Estoy de acuerdo con Roberto Arzú, estoy de acuerdo con muchos valientes comentaristas que han dicho que el pueblo tiene que salir a las calles para que el doctor Bernardo Arevalo pueda tener éxito contra María Consuelo Porras en esta ya numerosísima etapa de la guerra por la democracia, por el futuro de Guatemala. ¿Qué tal a todos amigos y amigas, hermanos y hermanas? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento en el video le gusta, por favor, demuestre su aprobación. Por favor, dejo un comentario y por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita para ser notificados todos los videos. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, estoy tomando un té con limonada y hago este video antes de irme al trabajo, antes de ni siquiera ponerme la corbata. Porque Guatemala está al borde de una guerra civil. Ya la gente de María Consuelo Porras, la gente de Alejandro Yamatei. Ya han dado la cara, ya están celebrando la victoria a Donald Trump, están esperando cuando venga Donald Trump el 20 de enero. Que la posición norteamericana respecto a Guatemala va a cambiar drásticamente. Y ahí sí se va a poner fuerte la cosa. Porque en este momento la administración de Biden condena a Alejandro Yamatei, condena a Miguel Martínez, condena a Consuelo Porras, condena a Rafael Curuchich. Tiene sancionado a Freddy Orellana. Pero si todo eso fuera a cambiar, ¿qué entonces? Imagínense. Porque para Donald Trump seguro que el doctor Bernardo Arevalo es un presidente zurdo, izquierdista. Y ustedes saben que a Donald Trump no le gusta nada de eso. Pero decir que Arevalo es socialista es ridículo. Decir que Arevalo es como Maduro es ridículo. Arevalo no tiene ninguna de esas calidades malas, fallas. No tiene nada de eso. Pero claro, la gente de María Consuelo Porras le va a decir a Donald Trump. Incluso quizás María Consuelo Porras misma lo va a llamar. Le va a decir, fíjese, mire, yo aquí luchando por la democracia, me tienen arrinconada, la prensa me odia, el pueblo me odia, señor Trump. Fíjese que tengo que salir en helicóptero a la casa de Jimmy Morales, un expresidente, para que no me hagan daño. Y fíjese, todas mis cuentas me las han congelado y ahora con qué voy a comer, señor Trump. Usted no podrá ayudar a Guatemala. Y Donald Trump, el Bobo ese va a ayudar. Lo que no se va a dar cuenta es que no va a estar ayudando, va a estar empeorando. La situación. Pero es absolutamente imperativo, concuerdo con Roberto Arzú. Y yo sé que a mí no me gusta estar mucho de acuerdo con Roberto Arzú, porque tengo mis diferencias con él y la verdad que no me... Pero tiene la razón. Hay que concederle, hay que reconocerle, tiene la razón. Si el pueblo no sale a las calles de la manera que salieron durante los días antes de las 14 a las 14, que las autoridades indígenas estaban apostadas contra el Ministerio Público por 109 días, va a ganar María Consuelo Porras. Arévalo necesita ese pueblo que lo puso en la presidencia, que sale a las calles. Pero yo digo de una manera pacífica, legal, sin hacerle daño a nada ni a nadie, pero a dar la cara. Es importantísimo. Miren lo que pasó con esos pobres estudiantes de la USAC, que fueron apaleados, detenidos, humillados. Ellos nunca rompieron nada, ellos nunca tiraron piedras, ellos nunca... Nada. Se comportaron perfectamente. Tanto sí que la opinión pública dentro del gobierno de Yamatei, porque Yamatei todavía era presidente, y con muchísimo poder, la opinión pública fue tan fuerte, que el gobierno de Yamatei tuvo que llamar a esos policías antimotines que en ningún caso deberían estar hoy. En ningún caso les deberían haber mandado a la policía antimotines, una policía paramilitar con preparación altísima para tratarse con enemigos como narcos, terroristas, malandros. Andros nunca se les debería haber despachado a la USAC, pero eso era parte de ese gobierno de Yamatei, ese gobierno que quería sofocar, sofocar a cualquier crítica. No, si Yamatei cometió una serie de violaciones crasas, y ahora con el caso Red Q posiblemente va a haber la justicia. Y la razón que estamos viendo todo esto, porque ustedes dicen, este pelón no sabe lo que está hablando, pues sí, yo sé lo que estoy hablando y no solamente sé lo que estoy hablando, pero a mí mis fuentes de información son bastante buenas, porque yo les dije que cuando el doctor Bernardo Arevalo anunciara cualquier tipo de juicio que le nazca al Poder Ejecutivo, no dependiendo de ese Congreso vendido, no dependiendo de esa Corte vendida, pero que venga de la misma Poder Ejecutivo, que María Consuelo Porras iba a venir a rescatar a su aliado. Y eso fue lo que pasó. O si no, ¿por qué creen que Arevalo le está tratando de quitar la Policía Nacional y seguir el Ministerio Público? Porque ella iba a usar esa policía para destabilizar o posiblemente meterle un golpe al doctor Bernardo Arevalo. ¿Por qué? Porque algo pasó. Lo sigo, repito, lo repito, lo repito, lo repito. El mes de septiembre 2023 está documentado en todas las fuentes periodísticas que María Consuelo Porras y Alejandro Llamate tuvieron más de dos docenas de reuniones. Más de dos docenas de reuniones. Fue ahí, fue ahí que se hizo el pacto. Yo lo sé, ahí fue. O si no, ¿por qué un presidente y una fiscal general se van a reunir más de todas esas veces en un mes? ¿Para qué? Ahí se hizo el pacto. Ahí se hizo el pacto. Eso fue en septiembre. ¿Y qué pasó un par de meses después de eso? El presupuesto inmenso que le dieron al Ministerio Público firmado por Chile y Rivera del mismo partido de Diamanteí. Se hizo el pacto, se pagó el pacto, ahora se está cobrando el pacto. Pero si el doctor Bernardo Adévalo logra inquitarle a la Policía Nacional Civil, ella no tiene manera de cumplir el pacto, no tiene manera de prevenir el enjuiciamiento de Alejandro Llamate ni de Miguel Martínez. Y sin la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público ahora no puede allanar, intimidar, mortificar a periodistas como Zamora, a ex directores del Ministerio de Comunicaciones, ex ministro, digo yo, quitándole el pasaporte. No van a poder hacer eso porque la mano de obra del Ministerio Público es la Policía Nacional Civil. Y ahora Adévalo pretende quitársela. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar si se le quita el ejército privado de María Consuelo Porras? ¿Qué cree que va a hacer esa señora? ¿Qué cree que va a hacer ese ministerio? ¿Que se lo van a entregar al doctor Adévalo? Si tomen el ejército, quítenos todo nuestro poder. ¿O usted cree que le van a pelear? ¿Le van a meter un golpe? ¿Le van a hacer Dios sabe qué? Por eso concuerdo con Roberto Arzú. A pesar de que yo no soy chapín, lo digo en todos los videos, nunca se me olvide decirlo. No soy chapín, soy pelón, pero amo Guatemala. Y el señor Roberto Arzú tiene toda la razón en esto. Si el pueblo no sale a las calles, el doctor Bernardo Adévalo probablemente no va a ganar. ¿Y sabe quién va a ganar? María Consuelo Porras. 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 María Consuelo Porras.